¡Otra! 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 Yo no soy ni me creo más que nadie He venido batallándole a la vida Soy humilde pero traigo buena sangre Y mi mano siempre está pa' lo que digan En mi mente visualizo cosas grandes Y no se les agarraron que nos vayamos por arriba Yo no soy de esos vatos fanfarrones Con tres pesos ya andan bien alborotados Abantallan pero solo son pocones Muchas veces hasta el carro trae prestado Yo no cargo ni riquezas ni millones Pero juro que en mi bolsa no me faltan los centavos No te sientas ni te creas más que nadie No sabemos cuantas vueltas da la vida Ya sabemos que esta vida es un desmadre Estás abajo pero luego estás arriba De repente la suerte puede acabarse Y cuando menos te lo esperas Se te voltea la tortilla Y duro costeño chingado Mis amigos los cuento con una mano Conocidos esos y tengo a montones He agarrado experiencia con los años Y he vivido muy de cerca las traiciones Esos golpes me volvieron abusado De inocentes y confiados están llenos los panteones Nunca juzgues a nadie por su apariencia La soberbia nunca da buen resultado Lo que escuchan lo digo por experiencia De esa gente por Dios que ya estoy cansado Pero juro que si Dios me da licencia Y con un poco de suerte yo voy a subir de grado No te sientas ni te creas más que nadie No sabemos cuantas vueltas da la vida Ya sabemos que esta vida es un desmadre Estás abajo pero luego estás arriba De repente la suerte puede acabarse Y cuando menos te lo esperas Se te voltea la tortilla No te sientas ni te creas más que nadie